Música Vamos a hacer los aros de cebolla que se le dicen calamares de secano. Se la hemos limpiado, ahora se parten y salen las rodajas y parecen calamares. Se le dicen calamares de secano porque aquí no tenemos calamares, pero esto sí era del secano. ¿Y valen todo tipo de cebolla? No, valen las babosas. ¿Las babosas de aquí? Claro, en ese tiempo, pero luego en el invierno desperdician muchas, pero salen también. ¿Las babosas normalmente aquí en Chauchina? Sí las hay. Sí siembran, claro que siembran. Antes que eso era lo que se sembraba aquí, en Chauchina. Algunas no salen, te lo digo de verdad, pero bueno, nosotros vamos a probar hacerlas. Vamos a probar estas. Aflú, a mí lo conocéis. ¿Estas son las babosas? Esas son las, vamos a probar con estas primero. Estas son las de invierno, las que se guardan, ¿no? Las que estaban guardadas. La otra es que las he visto que estaban por dentro ya que no servían. Vale, vale. Pero mirad cómo salen. ¿Pero no se harinan antes? No, cuando las laves. Ah, ahora las lavas. ¿Qué has lavado las cebollas? No, 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 no las he lavado. ¿Tú las lavas ahora ya? Ahora después las lavo allí. ¿Y luego tienes que secarlas muy bien? No, en un escurridor que me dé ya no hace falta. La lavas con el escurridor. En el escurridor ese que hay ahí. ¿No hay un escurridor? ¿No lo has visto? La cebolla lavada. ¿La otra vez su puerta? Ahora ya. Niña, la cebolla, que empieza la gente, que si le echan aquello, que si le echan lo otro. Cuando usted la da, una poquita de sal. Nada más. Ahora, cuando probéis esa, verás cómo os va a gustar. Está aquello fuerte, ¿no? Solé. Es que empieza a andar así. Le echa no sé qué, como champiñón lo vais a ver. Le echa no sé cuánto. Yo a todo el mundo le he dicho como lo ha hecho. No me han creído. Pues mira, así no le ha salido a nadie. La otra va a salir mejor que esta, pero bueno. Es que si no se queman, ¿no las ves? Toma, pruébala. El aceite es fuerte, ¿no? Fuerte. Ya vamos a hacer esta. Lo que pasa es que cuando es el tiempo de su tiempo… Y se tiene que partir con esto, ¿no? Sí, con el cuchillo también, pero un cuchillo muy finico y muy entretenido, porque no te cortan los dedos. Pero que también sale, también sale. Sí, para que no se quede, se queda más feo ahí. ¿Estas desperdiciado menos? Estas sí, porque son más buenas. Sí, sí, ya estas son babosas. ¿Y esto cómo se llama? Mandolina. Bueno, las puedes poner con algo que hagas tú en tu casa. Pero yo venía y se las comía y ponía una fuente grande… Una fuente grande, pero grande así, ¿eh? Y se las comían entre los que venían, porque siempre venía mucha gente a comerlas. Ya no nos vamos a echar más. Lávala, lávala. Lávala, lávala y ya las hacemos. Vamos a echarla. Y ahora es una muguita de sal. Sí, muncha, muncha, muncha. Esta va a salir más bonita. ¿No ves cómo sale? Mira, sí, ¿no lo ves? ¿Ves cómo sale más fuertecita la cebolla esta? Sí. Es diferente. Música Yo esto es lo que hemos gastado. Yo creo… Mira, si nos costaba el aceite a nosotros el litro, cuando… a 700 pesetas entonces. Porque ahora son los euros, pero eran las pesetas. Ahora más o menos lo mira y es igual. Música 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 Música